Hola, hola mis tejedoras. Hoy nos vamos a ver cómo hacer la cintura. Bueno, más que nada para algún pantalón o si tejas alguna faldita para bebé te puede servir. Si has montado así puntos en circular, es solamente uno de los métodos. Yo no digo que es método fijo, no en mis vídeos intento variar y explicaros otros métodos Métodos como se puede tejer cinturas, se puede tejer con el borde abierto, es decir, si tienes otra aguja y luego juntar en círculo. Pero método más vago, digamos así, lo llamo yo, es cuando has tejido en circular, has montado todos los puntos y necesitas unir todo en círculo para continuar ya con tu labor. Para hacer, por cierto, este tipo de cintura necesitas hacer dos ojales en caso que quieres introducir un cordón. En caso si no te hace falta cordón, puedes dejar tal como está, tejer todo en liso para el cordón. Por ejemplo, si estos son 14 filas, tejas 10 filas, en la fila número 11 haces ojales y terminas hasta fila número 14, porque cerrar vamos a cerrar así, y esto justo estarán aquí dos ojales para el cordón. También se puede tejer en la fila, si tienes 14 filas, 7 filas recto, en la fila número 8 tejer un aumento, dos puntos juntos, un aumento, dos puntos juntos, así te formarán unos piquitos. Entonces, esta fila no te vas a contar y luego continuar con 7 filas y cuando se cierras vas a ver unos piquitos. Entre ellos, como hay agujeros, se puede introducir una cinta elástica también para la cintura. Esta ya es a gusto de cada uno. Para este tipo de cierre, ahora para unir todo en círculo, nos hace falta un ganchillo. Si ya he tejido con agujas número 3, voy a utilizar el ganchillo número 3. Vamos a buscar el primer punto del inicio, es fácil, es donde está la hebra, y aquí el puntito. Me hace falta esta hebra, por aquí, y lo que voy a hacer es introducir ganchillo en mi primer punto, luego introduzco ganchillo en el primer punto, aquí que empieza, y simplemente saco el ponchito, así. Otra vez introduzco el ganchillo en el primer punto, busco el segundo punto, aquí o la trenza, y saco el punto, estos puntos tengo que pasar ya a esta aguja. Otra vez el punto, el siguiente, y saco el punto, otra vez punto, busco el siguiente punto, y saco el punto. Voy a pasar puntos ya a la aguja. Con agujas es, bueno, se puede hacer, pero estará un pilín incómodo para enganchar la hebra. ¿Veis? También se puede hacer con agujas, pero si tienes lana más finita, quizá es un pilín incómodo, pero esto no está mal, pero a veces apretamos tanto que nos resulta un pilín difícil de levantar o enganchar aquí en el puntito. Y así unimos por toda superficie, por lado trasero, ¿veis? Se te forman así las bolitas, y por lado delantero queda bastante bien. Y cuando terminas unir todo, te tiene que salir algo, pues, como esto. Por parte trasera, ¿veis? Se forman estas bolitas, y por parte delantera ya tenemos dos ojales para el cordón, y esta es la cinturita. Chicas, con este video cortito está terminado. Espero que os ha gustado el video y te ayuda con tus labores, más que nada a tejer algunas cinturas para pantalones que empiezas a tejer desde la parte, desde arriba, digamos así. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirse y activar la campanita para no perder mis otros videos. ¡Felices creaciones!